Alicia, mi compañera, qué tristeza Alicia, mi compañera, qué dolor Oye, ya no es coco Claro, ese es el coco Yo le digo mico Vamos a llevar a que yo le digo mico Bueno, esto no lo hagamos Bueno, vamos a ver Oye, mi hermano, y qué hace por aquí Oye, coco, está ahí gordito Oye, este cordón que se le han pedido a los bandidos ¿Tú crees que la has sacado? Oye, mi hermano, es que es bandido Oye, imagínate Imagínate, no le has podido sacar las mangas Oye, oye, oye Oye, pero me estoy aprendiendo de uno más bacano De Diomede Mico, Mico, mi compadre se cayó Así es la vaina Así es la vaina, compadre, bello Bello, bello Bello, bello, voy acá, voy acá, que tengo otra Pero ya yo no tengo más plata Ay, Mico, Mico, mi compadre le dijeron Que adelantó